El presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó con estudiantes de bachillerato del municipio de Chinantla, Puebla, sobre el programa nacional de becas para todos los alumnos de este nivel escolar. ¿Cómo se les va a hacer llegar ese apoyo? Van a tener cada uno, los estudiantes, una tarjetita y de esa manera van a ir a cobrar su beca, su apoyo. Ya sea que haya una sucursal de un banco o el Banco Bansefi, que ahora se va a convertir en el Banco del Bienestar, para que el apoyo les llegue de manera directa. No se va a entregar el apoyo a ninguna organización. ¡Abajo la reforma educativa! Y abajo la reforma educativa. Notimex.